La verdad que terminamos un año feliz, la gente del Sindicato de Empleados Públicos, por el pase a planta de 4.800 compañeros. Una Navidad distinta, una Navidad alegre, feliz para mucha gente. Muchos compañeros que venían bregando por ese bendito pase a planta. Más de 10 años poniendo el cartel, pase a planta ya, y bueno, se concretó el sueño, el anhelo de la gente del sindicato y esta Navidad va a ser distinta, va a ser distinta para ellos. A lo mejor el arreglo económico que obtuvo el sindicato, un 11% para todo el año, con una cláusula gatillo, no sea lo mejor. Pero sí te llena de alegría y de satisfacción saber que hay 4.800 compañeros que van a poder disfrutar una Navidad distinta pensando que ya no tienen que esperar un 31 de diciembre para saber si se renueva o no el contrato. Un año nuevo dignificado. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí. Es una alegría enorme y esperemos que esta lucha que mantenemos los distintos gremios, el gremio de prensa, la CGT, todos los gremios que conforman la CGT, pudiésemos decir que tenemos un año distinto. Felicidades para todos.